¿Y Jungkook tiene novia? ¿Conoce su corazón? ¿Sí está ocupado? Para los idols es muy difícil mantener una relación amorosa, no solamente por la falta del tiempo o por la diferencia de horarios, también por las críticas del público. Antes de debutar junto a los compañeros de BTS, Jungkook tuvo algunas relaciones amorosas con chicas que conocieron en la escuela o incluso existió un rumor que indicaba que el Golden Magnet salió en secreto con una trainee de Cube Entertainment. Esto es información que no se puede asegurar. Tras su presentación oficial en los escenarios del mundo, a Jungkook se le relacionó sentimentalmente con algunos idols del K-pop y hasta con actrices de la ola Hallyu. Hasta el momento solo resultaron especulaciones. ¿Entonces el Golden Magnet tiene novia? El intérprete de Border fue vinculado con la cantante IU, una tatuadora y hasta con una amiga con quien salió a comer. Ante algunas especulaciones que aseguraron que Jungkook tenía novia, la agencia de Bithead aclaró que no tenía ninguna relación amorosa. Hasta el momento, en este 2021, Jungkook de BTS no tiene novia y al parecer su corazón no estará ocupado por un buen tiempo, ya que BTS atraviesa uno de los mejores momentos en su carrera y están muy concentrados en sus proyectos en puerta, pues tienen su comeback, lanzamientos y nuevas colaboraciones. Esto obviamente no significa que el vocalista surcoreano nominado a los Grammy no quiera tener una pareja, solo que por el momento quiere desarrollar su faceta profesional y en el futuro ya tendrá tiempo de conocer a la persona indicada. Que busca Jungkook que es su chica ideal, el artista no se cierra el amor, es más, compartió los rasgos que busca en su novia, pues quiere que tenga una figura saludable, que sea buena en la cocina, con una actitud divertida y que sea inteligente.